Yo soy de la segunda promoción de ingeniería informática de aquí de la Autónoma, es decir, hace ya más de dos décadas que estudié aquí, en la ingeniería antigua. Yo ya cuando era adolescente tenía mucha inquietud por toquetear, manipular ordenadores, todo lo que tuviera botones, y dije yo quiero ser informática. Porque miré las ingenierías, tenía muy claro que quería ser ingeniera y tenía también claro en cuanto empecé a informarme que era ingeniería informática mi vocación. Entonces, bueno, vine aquí, estudié, además era la ingeniería en aquel momento de cuatro años, o sea que genial porque terminé pronto, y bueno, también decidí muy claramente que me quería quedar en la academia, empecé estudios de doctorado, terminé mis estudios de doctorado, y bueno, pues eso, crisis doctoral, postdoc fuera, y bueno, durante muchos años he desempeñado además cargos de gestión, y ahora actualmente soy la subdirectora del departamento de ingeniería informática, y bueno, también he ido pasando por diferentes plazas, ahora mismo soy profesora titular de universidad, pero ha sido una carrera larga, empecé con contratos más pequeñitos, y bueno, ahora estoy muy bien, muy contento. A lo largo de la... disculpa. Dime, dime. No, decía que a lo largo de la jornada de hoy ha salido varias veces el tema de mujer y tecnología, ingeniería, la falta de mujeres en STEM, ¿cuál es tu visión un poco respecto a esta posición y a esta situación que entre todas tenemos que mejorar? Bueno, los datos lo dicen, nosotros tenemos una matrícula en ingeniería informática, ingeniería telecomunicación, en el grado de doble ingeniería, o sea, ingeniería y matemáticas, de un 20% de mujeres. Cuando yo empecé sí que éramos más mujeres, a lo mejor un 40%, o sea, había más proporción, pero con los años he ido bajando. Sin embargo, este año que hemos empezado el grado de ingeniería biomédica ha subido, tenemos un 80% de mujeres. Parece que la palabra ingeniería, ¿no?, pues como que no atrae tanto como otras cosas, sin embargo, ingeniería biomédica, que es la ingeniería, la tecnología aplicada a la medicina, sí que ya llama más a las mujeres. Bueno, antes se me ha olvidado comentar a qué nos dedicamos, ¿no?, en mi grupo de investigación. Somos un grupo de herramientas, se llama el Grupo de Herramientas Interactivas Avanzadas, y nos dedicamos a muchas cosas, entre ellas a la informática aplicada a la educación, que es lo que llevo muchos años dedicando mi investigación, tanto predoctoral como postdoctoral. Y ahora que estamos tanto online, ¿no?, tanto trabajando como estudiando online, pues nosotros nos dedicamos precisamente a mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje online, a mejorar esas plataformas que dan cabida a esos procesos y los contenidos, etcétera. O sea, que estoy en un área, además, que es ahora muy de moda también, que se llama Learning Analytics, o Analítica Aprendizaje, que es esto del Big Data aplicado a la educación, que ahora hay mucho que hacer ahí. Me gustaría también, Ruth, que nos dieras, bueno, un testimonio, ¿no?, que hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues tú como ingeniera, como doctora, como científica, ¿qué te gustaría decir un día como hoy? Pues que nos podemos dedicar a la ingeniería todos y todas, pero además quiero animar a las chicas, a las jóvenes, sobre todo, a ver, todos siempre queremos trabajar y ayudar, y sobre todo la mujer tiene esa vocación de cuidar, de aportar a la sociedad, perfectísimo, pues desde la ingeniería y desde la tecnología lo podemos hacer mejor que desde ningún sitio, ¿por qué? Porque la tecnología, la ingeniería está en todos los campos de la sociedad a día de hoy. ¿Te puede gustar eso? El cuidado, la medicina, la enfermería, perfecto, ingeniería aplicada a la medicina, ingeniería biomédica. ¿Te gusta? Pues intentar aportar, que tenemos muchos datos sobre ecología y quiero mejorar algo para que nuestra vida sea mejor, perfecto, aplicación del Big Data a la ecología. En fin, ahí podemos aportar y podemos dar mucho, y muchos avances se están haciendo ahora desde la tecnología, desde la ingeniería, muchas decisiones a nivel global se están haciendo en este campo y somos todavía muy pocas mujeres, no es justo, tenemos que estar ahí tanto hombres como mujeres decidiendo, aportando y aportando en esos avances tecnológicos. Yo animo a todas las chicas, a todas las jóvenes, que todas podemos, tenemos las mismas capacidades, estamos en igualdad de condiciones que los hombres y además que si estamos en este campo, en el campo de la ingeniería, de la tecnología, vamos a decidir, vamos a decidir y vamos a aportar a la sociedad desde diferentes ámbitos. Si te gusta un ámbito u otro, aquí tienes tu profesión. O sea, eso es lo que quiero que dejarlas claro y motivarla. Que ni digamos más mujeres en la ingeniería y en la tecnología, de verdad. Muchísimas gracias, profesora Ruth Cobos, por este testimonio tan contundente y con tanta fuerza y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en el hackathon One Mujer y Ciencia. Gracias. Gracias.